Quiere aportándose el menor, papi, junto a Jova Alexi, escucha lo que te voy a decir Dice que me van a dar, me salieron a buscar, en la hora con mi socio Jova no tienes que matar Que no te pille yo primero ver la luz y te lo de, te duermes en los 3 segundos y vas a ver que es lo que es Cabrón, tírate para acá que te muevo la bola de rostro, atentamente el menor Jova Alexi, para demostrar mi poder voy a dejarla caer, le meto 30 en la cara al que se quiera meter Ya te demostro que no me dejo joder y que conmigo no hay quien joda ni siquiera Lucifer Prendo creepy y me meto un par de percos y quedo ready pa tirarme pa la calle a joder Así es mi vida socio, dime que se va a hacer, no puedo tener otra, no puedo volver a nacer Más na, más na, medio posito, más na, ¿me entiendes, babito? Yo Alexi, junto al menor ¡Ayú!